Bienvenidos a La Fiebre Amarilla, tu canal de Lakers en español. Hoy nos mojamos, os traemos los quintetos, nuestros quintetos favoritos para Los Ángeles, Lakers, fichajes, todo, todo de Los Lakers para la próxima temporada. ¿Qué pasa infectados? ¿Qué pasa familia Los Ángeles Lakers en español? A La Fiebre Amarilla, tu canal de Lakers en español, que además estamos de celebración, 10.000 suscriptores, 10K, pero qué locura es esta, estáis todos locos, estáis todos enfermos, infectados y no nos hace falta cura, ¿verdad? No nos hace falta cura, al habla Adrián Rodríguez, hoy traemos un vídeo, hemos traído la última hora de Anthony Davis antes, bueno, pues hoy traemos un vídeo un poco diferente, un poco que nos pedís todos en redes sociales, en Twitter, en Instagram, oye, también suscribiros, que hoy lo voy a decir al principio, suscribiros al canal, si no lo habéis hecho ya, no sé, hay que esperar, somos 10.000, pues esto sube y crece y crece, y eso, os traemos un vídeo que nos habéis pedido, como comentarios en redes sociales, también hay en el cajetín de comentarios, pues que, qué jugadores tendríamos nosotros la temporada que viene, a quién ficharíamos, vamos, en resumidas cuentas, que nos mojemos, que a quién queremos de verdad, cuál quiere Adrián y cuál quiere Pichu. Bueno, pues os lo vamos a traer, os vamos a traer el quinteto titular de la próxima temporada, mío, para mí, el que a mí me gustaría, y el de Pichu. Pichu, comienzas tú. Bueno, sobre todo muy agradecido, muy agradecido por esos 10.000 Lakers, por esos 10.000 amigos que ya formamos, esta comunidad de Los Ángeles Lakers, esa comunidad castellana o esa comunidad en español de Los Lakers, muy importante, muy importante para todos, para nosotros que la hemos formado y para vosotros que estáis aquí con nosotros dándonos todo el apoyo del mundo. Voy a empezar yo con mi quinteto ideal, que, bueno, algunos considerarán que es, bueno, que es prácticamente inimaginable, otros pensarán que es totalmente hipotético o imposible, pero bueno, para mí lo ideal sería esto. De base Kyrie Irving, de escolta George Hart, de alero LeBron James, de ala pivot Anthony Davis y yo elegiría, pues nada, un chico duro, un chico que sabe muy bien cómo se juega esto del baloncesto, que se llama de André Jordan, de center, de pivot. Ahora lo explico un poquito, un poquito rápido, yo creo que la historia de amor que se ha formado tanto por la agencia de representación de Rich Paul como por sus propios protagonistas hace que, desde luego, lo ideal, el trío ideal sería Kyrie Irving, LeBron James y Anthony Davis. ¿Por qué creo y por qué yo creo que esto es tan ideal? Por un lado tenemos a Kyrie Irving durante mucho tiempo pidiéndole perdón a LeBron James, demostrándole cariño a LeBron James, incluso en los Lakers contra Celtics, abrazando a LeBron James. Y además, todos conocemos que Kyrie Irving es el mejor amigo en la NBA de Anthony Davis. Oye, sería perfecto. Y después tenemos la otra. Después tenemos a Anthony Davis en la misma agencia de representación de LeBron James. Rich Paul, mejor amigo de LeBron James, es el representante de Anthony Davis y es el que está dirigiendo absolutamente todo, toda su salida de los Pelicans. Por lo tanto, oye, si Kyrie Irving es el mejor amigo de Anthony Davis, si Kyrie Irving considera que le tiene que pedir perdón a LeBron James y que también es un gran amigo del propio LeBron James. Y además, para acabar, pues LeBron James y Anthony Davis comparten agencia de representación, a mí todo me lleva al mismo lado. Y es que este va a ser el trío. Kyrie Irving, LeBron James y Anthony Davis. Yo considero, además, que George Hart se tiene que quedar como escolta titular y además también considero que ya es hora, señores, ya es hora de que André Jordan vuelva a Los Ángeles, pero esta vez y de una vez por todas juegue en el equipo de verdad de Los Ángeles, en los Lakers. Pues a mí me ha gustado, me convence, me convence. Yo tengo una idea diferente, pero sí que es verdad que este equipo está muy bien compensado. Tienes a Irving, luego tienes un escolta defensivo como Josh Hart, que es el único que no saldría traspasado hacia los Pelicans, según Pichu. Después tienes a LeBron, tienes a Anthony Davis, que más, ¿no? Y a Adrián de Jordan, encima, otro defensivo. Tienes al Big 3 y te quedas con un escolta y un pivot defensivos. La verdad es que está bastante bien compensado. Ya veríamos luego, por supuesto, el resto de la plantilla. Eso ya es otro tema. Pero ahora me toca a mí. Ahora le toca a Adrián. Yo tengo otra idea que muchos de vosotros también compartís conmigo. Yo iría a por Kawhi Leonard. Vamos, Pichu. A ver, Irving también me gusta, ¿eh? Y Pichu también estaría contentísimo con Kawhi. Pero bueno, teníamos que elegir. Así que yo me quedo con Kawhi Leonard. Yo haría lo que fuera por traer a ese robot defensivo y ofensivo porque es una locura de jugador y que juntar con LeBron James, de verdad, que no queréis ver jugar juntos a esas dos pedazos de máquinas del baloncesto. Bueno, o sea, a mí me encantaría. Y a tu bot yo voy. Yo voy, ¿eh? Base, Lonzo Ball. Oje, ya empiezo bien, ¿eh? Lonzo Ball. Escolta, Brandon Ingram. Sí, de escolta. Ha jugado mucho ahí y es mi favorito de los jóvenes. Ya sabéis que yo a Ingram no le traspasaba por nada del mundo. Lonzo Ball, Brandon Ingram, LeBron James, Kawhi Leonard, LeBron James de 4. Así que Kawhi Leonard, LeBron James y The Pivot con la mid-level excepción. Como bien ha dicho Pichu, él ha elegido con esa excepción a DeAndre Jordan. Yo me quedo con DeMarcus Cousins. Sí, otro añito más por poco dinero y a los Lakers. Vente para Los Ángeles que estás muy cerca de San Francisco. Así que ahí lo tenéis. Lonzo Ball, Brandon Ingram, Kawhi Leonard, LeBron James y DeMarcus Cousins. Explico rápido. No haría traspaso. Muchos de vosotros lo decís en los comentarios y en las redes sociales, arroba la fiebre Lakers. No traspasar a los jóvenes, no traspasar a los jóvenes. Además, ojo, yo digo un sexto hombre. Cal Kuzma, de sexto hombre. Le decís, oye, Kuzma, pues Kuzma de sexto hombre. Ahí, anotador, tremendo. Podría ganar hasta el sexto hombre del año. Así que yo no haría traspaso ni por Bradley Bill ni por Anthony Davis ni nada. Si viene Kawhi Leonard, no hacen falta traspasos. Tienes a LeBron, tienes a Kawhi y ahora rodea a los de todos los jóvenes y de un pivo de garantías como de Marcus Cousins. Por favor, mi quinteto, la verdad es que me encanta. Pichu, yo no sé qué quinteto ganaría, el tuyo o el mío. Lo que sí que está claro es que cualquiera de los dos podría ganar el anillo. Sí, desde luego. Yo creo que son dos quintetos que realmente están muy bien y tampoco que son demasiado imposibles o demasiado fantásticos, ¿no? Por un lado tenemos tus decisiones. Tú has tomado la decisión de respetar a todos los jóvenes, pero por el otro también está a mi lado, ¿no? Está a mi lado, el lado más defensivo quizás, pero también el lado más de defender también a la propia amistad, porque al final, porque al final eso sí que toma decisiones, ¿no? Cuando tú tienes un nexo de unión tan importante con determinados jugadores, con determinadas estrellas, pues eso sí que te hace tomar determinadas decisiones. Tu nexo de unión es la juventud y mi nexo de unión pues es la amistad que tienen las superestrellas de la NBA. Y ahora hay que ver qué nexo de unión tienen nuestros infectados a la febrera amarilla. Esos más de 10.000 ya. Abajo en comentarios, comentarnos, pero quiero, de verdad es que lo quiero, quiero vuestro quinteto para la temporada que viene y que sea real, ¿eh? No me pongáis dos agentes libres. No me podéis poner a Irving y a Kawhi por juntos en Lakers porque es imposible. Así que que sea real, un poquito real, Kawhi, muchos diréis, eh, ni de coña. Bueno, pero está dentro de las posibilidades, ¿no? Kevin Durant ya viene a ser que no. Así que no me pongáis a Kevin Durant. Ahí abajo ponedme vuestro quinteto, los cinco, ¿eh? Los quiero ver e iremos dando corazóncitos, iremos respondiendo a ver cuál puede ser bastante interesante. Hasta aquí el vídeo de hoy. Redes sociales arroba la fiebre en Lakers, en Twitter y en Instagram y para el viernes ya tenemos la locura montada celebrando esos 10.000 suscriptores con invitados especiales y mucha locura que esperemos que todo salga bien. Ya os iremos dando más detallitos. ¡Hasta luego, infectados! ¡Suscríbete al canal!